no es para rentar tiene todo para su fiesta sea de renta o sea de compra aquí estamos reparando y amperes al 7 14 2 10 94 10 para más información estamos reparando y amper porque hoy viene el 4 de julio y también aquí estamos reparando y haciendo unos carritos de soldadura para aquellos que necesiten soldar algo reparar aquí estamos en el condado de orange al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que bros de spade rental está en el condado de orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de orange con la renta y venta de sillas mesas carpas lonas tubos y todo lo que usted necesite para su negocio al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra y también aquí estamos reparando lo que es de saldo dura si quieres soldar algo por ejemplo si quieres un diablito lo que usted necesite reparar de soldadura aquí estamos reparando lo que es de saldo dura y vamos a domicilio al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra aquí estamos 7 14 2 10 94 10 para más información aquí estamos haciendo todo lo que usted necesite para su negocio al 7 14 2 10 94 10 para más información mesas sillas mes carpas toros mecánicos todo lo que usted necesite que reparar nosotros le podemos ayudar al 7 14 2 10 94 10 para más información tenemos tenemos manteles diamantes tenemos manteles diamantes tenemos manteles diamantes tenemos diamantes cobre sillas faldas reparación de llampes reparación de motores todo lo que usted necesite que hacer nosotros le podemos ayudar al 7 14 2 10 94 10 para más información